Y en operativos de la Policía de Bogotá fueron capturadas cinco personas que estaban solicitadas por la Interpol. Tres de los detenidos tienen circular roja y los otros dos circular azul. ¿De qué son acusados estos hombres? Carolina Martínez, buenos días. Hola, muy buenos días. Los operativos que permitieron la captura de estas cinco personas se realizaron el fin de semana en la ciudad de Bogotá. Dos de ellos tenían circular azul y tres circular roja. Me encuentro con el coronel Daniel Waldrón, el excomandante de Seguridad Ciudadana de la Policía. Coronel, muy buenos días. Hablemos primero de la circular azul, porque uno de ellos también tenía antecedentes y habría violado a su hermana discapacitada. Sí, un joven de 21 años venía violando a su hermana. Esta joven tiene parálisis cerebral y la embarazó. Bueno, esta persona tiene orden de captura. Aquí en Colombia se tenía conocimiento que había salido del país y por ende se despide de una circular azul. Y se captura y se está poniendo a disposición en estos momentos de la autoridad competente. Tres son los capturados por circular roja con pedido de extradición. ¿Qué países y por qué delitos? Bueno, los países que solicitan por circular roja con fines de extradición está el país de Norteamérica, básicamente en Washington, Argentina y obviamente Colombia, por los delitos de hurto calificado, asalto a mano armada y estafa en cada uno de sus países. Estas personas están haciendo el proceso de judicialización, de comunicación con los países que lo están solicitando y ya con un trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores se extraditarán las personas que son requeridas tanto en Estados Unidos como en Argentina. Coronel, ¿un balance durante lo corrido de este año de personas que han sido capturadas con circular azul y roja? En lo corrido del año llevamos aquí en la Metropolitana de Bogotá 32 capturas con circular azul y 7 con circular rojas que son los de fines de extradición. Coronel, muchísimas gracias. Esta es toda la información por el momento desde la Policía Metropolitana Carolina Martínez para Canal Capital, el Canal de Bogotá y su gente. Carolina, muchas gracias.